Prácticamente todas las ciudades europeas están avanzando hacia la movilidad sostenible. ¿Y eso qué significa? Se trata de apostar por medios de transporte que sean eficientes, pero también seguros, saludables, equitativos y competitivos. Ciudades como esta en la que nos encontramos, Grenoble, que precisamente ha sido elegida Ciudad Verde Europea para el año 2022, hace tiempo que se han puesto en marcha. Pedro, hemos recorrido tú y yo la Ciudad en Bici y a mí me ha quedado claro que es el vehículo rey de la Ciudad de Grenoble. ¿Tú en Madrid te mueves en bicicleta también? De vez en cuando sí, porque allí también se están implantando este tipo de zonas de carril bici. Tenemos un anillo verde alrededor de toda la ciudad. Con la gran diferencia que nosotros todavía no tenemos la cultura que tienen aquí en Grenoble, que aquí se ve que la bicicleta, al tener una infraestructura segura y este buen servicio a nivel de alquiler y oferta de bicicletas que tiene, pues les convierte lógicamente en un vehículo para ir al trabajo, para ir a hacer recados, para llevar a los niños al colegio, para ir al cine y para otras muchas cosas más dentro de Grenoble. Y en este incremento habrá construido seguramente también que Grenoble cuenta con una de las zonas de bajas emisiones más grandes de toda Francia, sobre todo al imponer ese límite a la velocidad para circular dentro de toda la ciudad. Y esto ha ayudado también a que aparezcan otras fórmulas para moverse, como el car sharing. Qué importante es ir sumando todos estos pasitos para llegar a esos objetivos que nos hemos propuesto en las ciudades, ¿verdad? Hemos visto hoy en Grenoble, desde la bicicleta, pasando por los patinetes, el car sharing, vehículos eléctricos y autobuses propulsados por biogás. Un mix energético, que acompañados también del hidrógeno, que estamos empezando a hablar ahora de él con mucha fuerza, pues seguro que conseguimos los objetivos que nos ha marcado para el 2050. Han cambiado muchas cosas en Grenoble en los últimos años. ¿Es realmente una sensación? ¿Es realmente lo que está pasando? Muchos de estos cambios tienen que ver, sobre todo, con la movilidad. No es una sensación, hay una realidad. Sí, eso cambia, mucho cambia. En lo que nos preocupa, nosotros, en el campo de la automobile y de la autopartage, hay más y más de estaciones de autopartage. La ciudad nos atribuye más y más de lugar para poner nuestros vehículos. Una de vuestras grandes contribuciones dentro de la ciudad tiene que ver con el car sharing, que se está viendo en muchas ciudades. Esto ya es un gran cambio en materia de sostenibilidad. ¿Por qué? Si estamos hablando en términos de movilidad sostenible, ¿Cuáles son las ventajas de hacer este cambio para las ciudades? Hablando de las ciudades, pero también integradas en la ciudad de Grenoble, ¿Cómo debería ser toda esta perfecta ciudad sostenible y hacia dónde se está yendo? Yo creo que lo ideal es promover la multimodalidad. Yo tomo mi vehículo, un poco de bus, un poco de vehículos en autopartage. Y en plus, yo gané del espacio público. Yo tengo bienestar porque tengo menos de la polución. Esto es la ciudad del futuro en términos de la movilidad, claramente. En cuestiones de movilidad, yo creo que estamos haciendo bien, que estamos apostando por diferentes alternativas, como puedan ser la de los combustibles renovables, que te permite también plantear alternativas para movilidades más difíciles, como podrá ser, por ejemplo, la movilidad aérea o la movilidad marítima, donde las opciones tecnológicas no están tan claras y donde vamos a tener que trabajar muchísimo en desarrollos tecnológicos para poder descarbonizar todos esos sectores. Yo creo que la movilidad eléctrica está adquiriendo un protagonismo muy interesante y que es fundamental para bajar las emisiones o rebajar las emisiones en las ciudades. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el esfuerzo con la lucha contra el cambio climático y en el eje de la movilidad va a ser de largo recorrido y vamos a tener que estar midiendo muy bien los esfuerzos presupuestarios y de inversiones necesarias para poderlos acometer con éxito, de tal manera que tratemos de hacerlo de la manera más eficiente posible. Y en eso es muy interesante también los combustibles renovables porque hacen uso de toda una infraestructura ya instalada, ya amortizada, ya conocida, de todo lo que significa la distribución de combustibles a nivel logístico, a nivel de estaciones de servicio, etc., que pueden ser utilizadas sin ningún tipo de inversión adicional.